Encontramos algo que quizá pensamos que conocíamos, pero al adentrarnos en eso nos dimos cuenta que era mucho más grande de lo que pensábamos. Y también son personas en la sociedad que no hablan normalmente, que no pueden hablar, y que a menudo son personas que han sido lastimadas. Es una parte de la sociedad danesa que mucha gente piensa que no existe normalmente. Este es el hermano mayor, que ha sido separado de su hermano menor desde que era muy joven, y se ha cerrado en sí mismo y le ha dado la espalda al mundo. Pero hay una pequeña parte de él que no puede dejar ir a este hermano menor. Fue que era un personaje que no tenía un sentido de dirección. Y muchos personajes sí lo tienen. Quieren algo, tienen un proyecto o de algún tipo. Pero él no tenía un proyecto decisivo, una decisión. Así que había que encontrar un estado mental en el que no sucede nada. Va contra las reglas del drama hacer esto. Pero una vez que me di cuenta que no hacer nada es también una opción, una decisión, eso ayudó a establecer este personaje. Es muy agradable, me parece muy bueno. Él es un director que aprecia mucho tu trabajo, te da mucho apoyo. Y de esa forma hace que aumente tu confianza como actor. Y es una persona muy agradable. Y eso funciona muy bien. No, es un ser humano muy generoso. Le gustan los seres humanos a él. Y es por eso porque su mayor interés en esta película era las relaciones entre la gente, con los amigos, con la familia, con quien sea. Eso es lo que lo ocupa él. Creo que le ha ido bien, sí. No ha sido un golpe de taquilla, un éxito de taquilla en Dinamarca, pero... Porque es una película oscura, efectivamente. Es difícil que la gente vea películas que se describen como oscuras. Pero tiene un gran periodo de vida también la película. Y eso es lo que yo pienso. En cuanto a los cambios... Ya ha pasado, está yendo por el mundo la película. Pero es demasiado pronto. No sé si haya cambiado mucho algo en mí. No saben lo que piense demasiado. No pensé en eso. A dónde iba a ir esas cosas. Siempre pensé que las películas no tienen fronteras. Así que cuando esto realmente sucede me hace muy feliz. Pero nunca sabes lo que va a suceder. Es muy difícil decir estas cosas. Lo más importante para mí es que haya una historia. Hacerla con mi mejor capacidad. Y el resto es algo que deciden otras personas.